Hola compañeros, nos saludo con muchísimo gusto desde el bellísimo Polanco, que es un lugar acá en México en donde las mujeres venimos a buscar todo lo que nos haga resaltar la belleza desde vestidos, zapatos, bolsos, joyas, etc. Y es que sin duda si hablamos de glamour y belleza, eso es lo que más resalta en los 50 más bellos cada año. Esta vez People en Español llegó hasta México y nosotros estuvimos muy pendientes de las sesiones fotográficas. Y estoy segura que esta nota la van a disfrutar mucho los caballeros y tú también Rauli, así que vamos a ver. Estar en la lista anual de los 50 más bellos de la revista People en Español es el sueño de todos los famosos y en esta edición especial las mujeres seleccionadas se lucieron como las grandes estrellas que son. Comenzamos viendo cómo nuestra Alejandra Espinosa pasó de la sencillez al glamour. Y ahora sí, entramos de lleno en la sesión fotográfica donde Ale lució bella y cómoda. Y aunque esperamos y esperamos que por fin degustara la fresa con chocolate que tanto estuvo meneando, pues no, nunca la probó. Pero fue hasta este cambio de vestido, por cierto espectacular, que así de pronto le dio tremenda y sensual mordida. Sin duda Ale fue la combinación perfecta entre glamour, belleza, sensualidad y por supuesto gula. La actriz del momento en México, Angelique Poyer, también lució espectacular y claro, si su pecado capital, escuchen cuál fue. Me tocó la lujuria. Bueno, espero. Ya sé, todo el mundo tocó la lujuria. ¿O todos proyectamos eso? Sí, yo estaba vestida con un chupón y una mamila y yo en lujuria. Pues no, obviamente no, no, obviamente la boquita roja, este, un accesorio padrísimo de Daniel Espinosa. A mí no me da miedo la lujuria, como te digo, yo voy por la vida muy tranquila, no me gusta ser exuberante, nada de eso. Pero a la hora de trabajar no tengo tabú. A la hora de interpretar un personaje y así, me fascina desbocar. ¿Será que también se identifica con algún otro pecado capital? La verdad es que podría decirte que también un poquito de gula, pero tampoco soy tan golosa, entonces no es como que me quiera comer todo, este, no soy nada a coda, entonces la avaricia no podría ser, este... ¿Y la ira? La ira, por supuesto que tengo momentos de ira y que yo hago consciente y trato de controlar cada vez más una frase de Teresa Maravillosa, hay que aprender a dominar los sentimientos. Bueno, trato de madurar mucho en esta parte de los sentimientos y las explosiones que pueden llegar a haber. Y ahora pasamos con Miss Colombia, a quien vimos desde que comenzó su arreglo, nos mostró sus zapatos, accesorios y aditamentos que necesita toda mujer para lucir perfecta y poder representar la lujuria. Ella lucía hermosa y radiante, así de sencilla, con esta simple camiseta. ¿Será que esta mujer así amanece? La ex-RB de Dulce María también forma parte de los 50 más bellos y nos confesó que la lujuria sí es parte de su personalidad. Más bien cuando he tenido como relaciones como muy apasionadas, como esta química y esa atracción, pues eso sí pasa, pero soy como difícil de engancharme. Pues una vez que me enamoro o que alguien me gusta mucho, podría llegar, pero así nomás no es tan fácil. Y con tanta belleza en estas mujeres, ustedes podrían creer si tienen alguna inconformidad con alguna parte de su cuerpo. Me choco, me choca la resolana de mis ojos. No puedo abrir los ojos con el sol. Entonces no puedo grabar escenas con el sol. Luego, luego hago esto. ¿Por lo claro? Por lo claro. Entonces tengo un problema de resolana muy, muy feo y sufro mucho de eso y hago sufrir a toda la gente que trabaja conmigo. Me gustaría ser más alta, ¿no? Y eso pues nomás no se puede cambiar.